Desde aquella noche cuando yo te vi, me di cuenta que eres alguien especial Me sentí contento y mucho, muy feliz de haber ido esa noche a par Tú bailabas y bailabas y yo te veía y te veía Y bailar tu mirada tan coqueta que me vio, que no te quitaba la vista al bailar Yo brindé contigo a lo lejos salud, contestaste muy sonriente tu salud Y charlamos largamente y tú no sabías quién era yo Mis amigos muy sorprendidos de mí me veían muy contento y muy feliz Yo les dije muy seguro que al fin he encontrado un buen amor